Ok, ahora las divas de Hollywood y los pósters de películas se convirtieron en temas de batalla. O arremete muy molesta contra el póster editado de Wicked donde le cubren los ojos. Sí, estoy hablando de Wicked y Sincerivo, quien recientemente protagonizó lo que podría ser la mayor reacción exagerada del 2024. En vísperas de elecciones han pasado muchísimas cosas. Unas más oscuras, otras más penosas y algunas un tanto divertidas. Este caso en particular supongo que entra en la categoría de penoso. Para quienes no estén familiarizados, Sincerivo es una estrella de Broadway y actriz, digamos, talentosa. No sé si es talentosa como actriz, no la he visto. Pero vamos a decirlo para poner algo, no dejar el espacio vacío. Conocida por su poderosa voz y sus impresionantes interpretaciones de las canciones. Las cuales sí he podido ver en algunos videos y es increíble como cantante e intérprete. Ella fue elegida para interpretar al Faba en la próxima adaptación cinematográfica de Wicked junto a Ariana Grande como Glinda. El fandom de Wicked ha estado enloqueciendo por esta película. Al resto del mundo como que nos da bastante igual. Y algunos fans han estado creando sus propias versiones del póster. Algo muy común en los tiempos que corren. Sin embargo, cuando un fan decidió editar el póster oficial para que se pareciera más al icónico cártel de Broadway, Cynthia no lo tomó nada bien. Explotó, perdió los estribos, se ofendió a lo grande, se lo tomó inmensurablemente personal, se llenó de amargura y todo ese tipo de cosas. Pero veamos el TikTok que desató la tormenta. El fan ajusta algunos detalles en el póster, cambia los labios del Faba, mueve la manito de Ariana Grande, la manito chiquita de Ariana Grande, Ariana Grande chiquita, aunque es grande porque es Ariana Grande, y ajusta la posición de los múnicos voladores. El cambio más evidente es que el ala del sombrero cubre con una sombra los ojos de Cynthia. Eso es todo. Pero para Cynthia fue como si alguien hubiese lanzado un hechizo prohibido en las llanuras del oeste. Me pregunto qué hubiera pasado si esto de replicar el cartel del teatro fuera la decisión oficial de Disney desde el principio. Eh, no lo vamos a saber. Pero a esta edición de fans, ella respondió furiosa en Instagram diciendo que este fan había borrado su rostro y que se sintió profundamente ofendida, comparando la edición con una falta de respeto intencionada. Digo yo, si seguimos esta lógica, entonces a la actriz de la obra teatral la están insultando y la están borrando de la obra. Porque el fan que editó este póster se inspiró en el original de la obra, donde la actriz de la obra tiene los ojos cubiertos por el ala del sombrero y su sombra. No solo eso, sino que todas aquellas personas que salen en los pósteres con uno o dos ojos tapados, cubiertos, han estado siendo víctimas de este tipo de acoso cibernético impulsado por la élite de los pósters y los editores. Así que bueno, vamos a arreglar varios de esos pósters del pasado para pagar una deuda histórica. Ahora vamos a poner esto en perspectiva. Lo que este fan hizo fue tomar un póster icónico y jugar con la idea de cómo se vería la versión cinematográfica si se adoptara más el estilo del musical original. No cambiaron las facciones de Cynthia, ni alteraron su apariencia de manera negativa. Ni siquiera se intentó hacer ver al personaje como las versiones clásicas, donde evidentemente era interpretado por mujeres caucásicas. Simplemente cubrieron sus ojos. ¿Es esto suficiente para desencadenar una crisis pública? Bueno, la mayoría pensamos que la respuesta de Cynthia fue nada menos que dramática. ¡Esto es lo más ofensivo que he visto! ¡Igual a esa inteligencia artificial que nos reemplaza! ¿Perdón? ¿Qué? Que todos sepamos, en esa edición no hay un reemplazo. Ni en el póster, ni en el casting para el personaje, porque la película se va a estrenar protagonizado por las mismas actrices. Y si esta edición de un póster es lo más ofensivo que ha visto la actriz, claramente no ha estado muy atenta al mundo últimamente. Y mucho menos a internet. Pues en internet casi todo es ofensivo últimamente. Y no lo digo como sarcasmo, de verdad. Mucha gente aprovecha el anonimato para sacar lo peor de sí y herir la moral de los demás aunque sean totales desconocidos. Claro que esta edición no parece ser uno de esos casos. Y bueno, en Reddit hay capturas que no sé si son editadas en las que Cynthia, supuestamente publicando memes con temática militar, donde se autodenomina víctima de una especie de edición de élite. Es decir, ha estado creando un escenario donde un pequeño grupo con privilegios especiales usa sus poderes satánicos para editar una imagen y publicarla en internet borrando su protagonismo de la película. En lugar de aprovechar la ocasión para promocionarse siendo simpática y haciendo algún chiste, solo planteó el peor de los escenarios sin tomarse un tiempo para meditar si realmente era tan grave como lo sentía. Afortunadamente no todo es tan amargo. Pues para agregar algo de humor, los usuarios empezaron a recordar que Charlie XCX, o como se pronuncia, había publicado una imagen en la que ella aparece como el fava junto a Ariana Grande, haciendo un guiño a su colaboración musical. Claro que la reacción de Cynthia a esto no fue tan dramática. Yo espero que se calme y entienda que nadie le está robando el show. Ya de por sí tiene que lidiar con el lastre de la diversidad forzada y las políticas de que nos hacen desconfiar de cuán transparentes son las contrataciones en Disney y cuánto mérito tienen los actores autodenominados diversos. Pues este personaje, al igual que Ariel, Peter Pan, Campanita y muchos otros, es un revés racial poco justificado. Si tenemos en cuenta que siempre hay varias actrices talentosas que ya de por sí se parecen bastante a los personajes establecidos. ¿Hay políticas de diversidad forzada en este casting? Hasta la fecha Disney no ha publicado mucho de eso. Pero Michelle Yeo, una de las actrices de reparto en la película, y que también es una ferviente activista de la representación identitaria y una activista de ahí, fue una de las que celebró esta elección diciendo que así debería ser el futuro. Michelle, no hace falta esperar el futuro. Así es el presente en Hollywood. Y todo el mundo sabe que ese es el estándar actual. La diversidad identitaria ha sido puesta por encima de la creatividad, de la narrativa, de las buenas historias, de la ética profesional e incluso de las finanzas. O bueno, de la rentabilidad. El único con el que parece que tienen miedo de hacer esa gracia es Tarzán. ¿Por qué será? Se lo han pensado bastante, ¿verdad? Pero no sería extraño que pongan al café como protagonista de un documental sobre la harina de trigo. O a osos pardos como protagonistas de un documental sobre osos polares. Estoy exagerando, obviamente. Sin embargo, no estamos tan lejos de algo parecido. Otra cuestión aquí es el nivel de narcisismo que demuestra la respuesta de la actriz. No lo digo como un diagnóstico psiquiátrico, sino, vamos, usando la palabra de la manera más coloquial posible. Y es que a veces estar tan acostumbrados a ser alabados y reconocidos, o en su defecto estar siempre en la expectativa de ser alabados y reconocidos, puede ser que interpretes cualquier cosita como un ataque personal. Aunque si algo es cierto, es que no todas las personas fueron hechas para la fama. Pero este caso en específico es demasiado ridículo. Es exagerado a lo grande, es infantil, es un berrinche que no hay por dónde excusarlo. Pero gracias por preguntar. ¿Deben pensar los editores de un fanar en los sentimientos a los famosos cuando se trata de un sombrero en un póster? Imaginemos por un momento que este fan realmente tenía intenciones maliciosas. ¿Valdría la pena que Cynthia iniciara una batalla pública? Incluso si ella quería atacar de vuelta, hay formas más elegantes de hacerlo. Formas en las que ella podría quedar como la más basada, la más sarcástica, o cualquier cosa muchísimo mejor que este escenario tan patético. Ser la protagonista de una película tan esperada por los fans del teatro ya debería ser suficiente atención. Y que no me oiga, pero yo espero que al final la película se cancele y que no se estrene nada. Hasta ahora lo único atractivo que he visto, al menos para los gustos míos, son los trascámaras porque se ven los decorados prácticos. Nada más. Y puede que vaya a ser una película buenísima, pero para mí sigue siendo un completo cero a la izquierda. Nada personal. El hecho es que ella no necesita comportarse como si fuera el centro del universo en la vida real. El fan que aprecia su trabajo y que seguramente va a estar en primera fila viendo la película, y que va a querer también un autógrafo, estaba rindiendo un homenaje a un póster clásico. Al final del día, una respuesta más tranquila y abierta al trabajo de los fans habría beneficiado más a Cynthia. Podía haber agradecido la edición y hablar del arte detrás de crear algo así, pero no, ella prefirió ser el centro de una controversia innecesaria. Dicho de otro modo, ella misma se puso en ridículo. Quedó mal ante todos, está alimentando la hoguera de las burlas y probablemente está alejando a muchos de su película. Por lo menos a mí me ha alejado más de lo que ella estaba. Y no pensé encontrar en Disney a alguien más controversial que mi amorcito Rachel Segler. Pero creo que si a esta señora le siguen dando espacio mediático, nos dará muchísimos espectáculos, cuanto menos vergonzosos. ¿Y tú qué opinas? ¿Cynthia exageró? ¿O fue una reacción válida a lo que ella percibió como una falta de respeto? ¡Gracias! 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 Gracias.